En la esquina azul, desde Portugal, de Dynameteam, 63 en la báscula, 24 combates, cuidado, 20 victorias, tan solo 4 derrotas, 5 caos. Ha sido finalista hace muy poquito en la famosa Strikers League de Portugal, el aplauso, ¡Nuno Furtado! ¡Nuno Furtado! Que viene a dar guerra. Y en la esquina roja, de aquí cerquita, de Colmenar Viejo, del origen Tai Martín, 64 en la báscula, 40 peleas, 23 victorias, 15 derrotas, 2 nulos, 3 caos. Fue campeón de España en 2014, campeón de World Fight Tour 2015, Sergio Depredador Cabezas. Árbitro del combate, señor Cáceres. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! Primera shot. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí riqueza! Collט! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, venga, venga! ¡Va! Veinte segunditos, Sergio. ¡Vámonen! ¡Vámonen! Final del primero. Mi casa es tu casa. Segundos, fuera. Segundo, 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 fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya final del segundo asalto! ¡Vaya final del segundo! ¡Segundos fuera! ¡Vaya final del segundo asalto! ¡Van a darlo todo! ¡Van a darlo todo! ¡Gracias! 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 ¡Final del combate! ¡Gracias! 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 Tres asaltos, de nuevo espectaculares, magníficos por parte de ambos peleadores. Decisión, esas rodillas, esas rodillas, vencedor, Sergio Cabeza. Unas palabras del campeón. ¡Gracias!